¿Qué hiciste? ¿Puiste dar? ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Ahí está! ¿Será él? ¡Será Alex! ¡A ver! ¡Sí, sí, 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 señores! ¡Con ustedes! ¡Alex! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué hacer? ¿Cómo te va? ¡Bienvenido! Bueno, un placer. Gracias. ¿Con hambre, eh? ¿Venís con hambre? ¿Todo querés? ¿Enraba a plazo de postre? Estaba viendo ahí cocinar y me estaba poniendo... ¿Sí? Sí, aparte después te sacan corriendo, ¿no? Pregunta. ¿Querés arrancar por algo salado? ¿O querés recién aprobar la mube de café? ¿Qué te gustaría? A mí lo que me des. Ahí está. ¿Le vamos a armar un buffet? Un poquito de ravioles. Sí. Ahora, después este... Los ravioles primero. Los parros simpáticos. Bueno, no los toco. Ahí está. Bueno, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Bien? La verdad que muy contento de volver a estar aquí preparando el concierto del miércoles. ¡Qué onda, N! ¡Pasó mañana! ¡Luna Park! El miércoles Luna Park. Es el que te invitamos a todo el mundo que venga y va a estar. ¿Ya has estado ahí en el Luna Park tocando o es la primera vez? Es la segunda vez que toco. ¿En el Luna? Sí. Qué fuerte que es el Luna, ¿eh? Sí, sí. Es un lugar increíble. Me hace muchísima ilusión tocar allí. Y va a estar muy divertido. Venimos con muchísimas ganas. Bueno, estamos ahí acostumbrados con el corte de norte. Bueno, la verdad que uno no termina de acostumbrarse nunca, ¿no? Esos conciertos. Por suerte. Y sobre todo cuando vienes aquí lejos de casa y ves que la gente te recibe así con tanto cariño. La verdad que siempre te sorprende. ¿Es verdad lo que dicen todos los artistas? ¿Que el público argentino es tan cariñoso como se dice o no? A veces es incumplido. Que dicen porque uno no va a decir, no, el público de acá es malo. No, yo creo que es un público exigente porque yo creo que aquí tenéis la suerte de tener mucha variedad, muchos conciertos y la gente, bueno, pues va a un concierto con cierta exigencia, ¿no? Ah, perdóname que te corrija. En algunas cosas es muy exigente y en otras no tanto porque nuestro compañero Coco está nominado como revelación argentina de la televisión. Así que está el exigente. Enhorabuena. Sí. ¿Me ha estado labiales? ¿Qué te mandó para que entregan los rambios? Por favor. El cocinero sensible. No puedo hacer el selfieo, tengo que probarlo. No, pero yo también le pregunto, ¿no? Qué lindo que es para un artista de afuera venir acá y que lo reciba con tanto cariño y ves tanta gente, fanáticos. Debe ser fuertísimo. La verdad que sí, ¿no? Es un público muy cálido y nos hace sentir muy bien. Artistas españoles, por ejemplo, si me cruza Serrat, Rafael, Sabina. Una vez que te compra el público argentino ya, vos sabés que en determinada manera lo consideramos nuestros a ustedes, ¿no? Ya no te sueltan. Ya no te sueltan, ya pensás que Serrat tiene alguna parte muy argentina y de eso lo dicen ellos también. Lo voy a probar. Dicimos lo que me gusta que nos da más de ganas de comer. Dome en casa, dale. ¿Cómo estás? Bueno, tenemos concierto el miércoles en el Luna Park. ¿Qué hora? Por favor. A las 9. 21 horas. El miércoles a las 9 en Luna Park. Estáis todos invitados a venir. Va a estar súper divertido. Vosotros también, invitados. Y bueno, vamos a hacer un repaso de todos mis discos. Presentamos el nuevo disco, Calle Ilusión. ¿Cuál es el nuevo disco? El nuevo disco, no tenemos uno aquí. ¿Cómo se llama? Calle Ilusión. Calle Ilusión. Además lo grabamos aquí en Buenos Aires. ¿Ah, sí? Lo grabé con Cachorro López y con Sebastián Son. Y bueno, pues venimos con todo, ¿no? Los chicos de la banda llegan mañana y vamos a estar a tope. ¿De qué parte sos de España? Yo soy de San Sebastián. Ah, mira, qué gusta. Claro, dijo ayer. Dijo ayer. ¿Y sos de cocinar algo o no? Ah, sí, sí, le conozco. Sí, sí, me gusta, me gusta cocinar. Pero esto no me sale tan rico, la verdad. ¿No? ¿Y qué te gusta cocinar, por ejemplo? De todo, de todo. Mi especialidad son las ensaladas. No, no. No, bueno, hay que saber los ensaladas. No, no, pasta, de todo, carne, pescado. Ah, bien. En el País Vasco nos gusta mucho el pescado. El pescado. Somos de comer mucho pescado. ¿Es de Real Sociedad también? Real Sociedad, a tope, a tope. Que estamos este año sufriendo. ¿Aquí tenemos el disco, Chico? Sí, ahí está. Ahí está, qué bueno. Ahí lo tenemos. Casi ilusión. ¿Dónde está? Eso es San Sebastián. Ah, mira, qué lindo. ¿Tenés alguna... Bueno, todo esto está... Son vivencias tuyas, ¿no? Supuestamente. Sí, sí. La verdad es que, como todos mis discos, es un disco muy personal, muy autobiográfico, en las historias de las canciones y, bueno, en lo que hablan las letras y todo esto. ¿Y qué no vas a cantar? ¿Vas a cantar algo de casi ilusión? Sí, voy a cantar el primer sencillo, que es Me Arrepiento, es una balada muy romántica. ¿De qué te arrepientes? No, por favor, para nada, y menos después de probar los raviolis, para nada, para nada. Bueno, y ahora te voy a confirmar lo que acabo de decirte, de que en la televisión argentina no es tan exigente, sino que no se está premiendo a cualquiera. Mirá quién te va a traer la guitarra para que nos deleites. Nominado por revelación en la televisión argentina. Ahí está, muy bien. Ahí está. Bueno, seguimos ahora. Queremos escucharte porque tenemos una ansiedad bárbara y después seguimos charlando y seguís conmigo. Vamos a cantar algo más tranquilo. ¿Está de ilusión? Un pequeño anticipo, chica, señora, señora, señor, a mi mujer que es fanática, de lo que va a ser este miércoles 28, 8 a las 9 de la noche, en el Luna Park, Alex Ubago con ustedes. Eso. Ahí está. Está grande. Está grande. Ya no me llamas por teléfono, es la señal que todo acabó, antes lo hacías y siempre era yo. ¿Quién me pedía que no? Desde ese día en que te abandoné, juraste volverías por mí. Yo no quería y no volviste más, yo te vengo a decir, si estás contéstame. Vuelve. 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 Vuelve.